¡Mentira, chico! ¡A mi canal hermoso! Chico, ahora vamos a seguir... ...de soñar... ...que no te puedes mover, Changi. ¿Es en serio? ¡No te puedes mover! Es algo frustrante. Diosito, por favor, iluminame para... ...que los videos estén mejor y que la persona vea este video hermoso. Así que... No, la verdad es que no sé, chico. Creo que a lo que estaba leyendo un poquitito, dije que puede ser significado a que... ...puede ser que otro familiar padezca eso como... ...o sea, una herencia. Es decir, heredado, que tú... ...y como es tu padre... ...y si tu padre tiene esas cosas... ...pues tú también tengas esas cosas de trastornos. Pero si no... ...vamos con el video hermoso que significa soñar porque... ...no te puedes mover. Es algo feo, como que... ...algo catagar, algo diabólico, tal vez. Algo feliz o lindo. Bueno, vamos. ¿Qué significa soñar que no puedes moverte? Soñar que no te puedes mover es completamente diferente a la parálisis del sueño. Este sueño puede estar relacionado a las decisiones que debes tomar en tu vida. Soñar que no te puedes mover puede estar relacionado... ...con los sentimientos de miedo y frustración sobre algunas situaciones de tu vida. Interpretación de sueño. Quieres moverte pero no puedes. Este sueño paralizante te puede llenar de angustia... ...y en muchos casos lo confunden con la parálisis del sueño. Pero existe una gran diferencia entre estos dos estados. Los especialistas aseguran que este sueño estará relacionado con los sentimientos de miedo y negatividad... ...por no tener bajo tu control algunas situaciones de tu vida. Existen muchos motivos por los que puedes tener este sueño. El más habitual es producto de una frustración por estar en medio de diversas situaciones... ...que quizás son difíciles de controlar porque te da mucho miedo tomar una decisión que crees te puede llevar al fracaso. Este tipo de sueños en los que no te puedes volver a hablar o avanzar son signos de frustración. Así que es necesario que te preguntes ¿Qué está pasando en tu vida? Te vamos a dar algunos indicados de este sueño que en muchos casos se vuelve atrecedor. ¿Qué significa? Que no puedes moverte. El sueño está relacionado con el miedo de hacer o decir algo que crees que te puede perjudicar. Esto siempre girará en torno a una situación que es importante en tu vida. Las decisiones que debes tomar se pueden reflejar en este sueño ya que no sabes... Lo sabes tú, lo chacho de yo, tienes que suscribirte porque mira lo que hice con el arbolito.